...de la moneda, la segunda parte de la moneda... Una mayor participación ciudadana, la consulta a los pueblos indígenas y también el ingreso de los proyectos con mayor grado de detalles son parte de las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental que comenzaron a regir desde este martes. La medida busca modernizar los procedimientos y reducir la judicialización de las iniciativas. El periodista Rodrigo Guerra nos cuenta también como muchos se apuraron para ingresar a iniciativas antes que debutaran los cambios. Apenas cuatro proyectos al día ingresan en promedio al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile pero eso cambió el lunes pasado, fecha en que el organismo recibió 116 iniciativas en solo 24 horas. La explicación es una sola. Al día siguiente comenzó a regir el nuevo reglamento que eleva las exigencias del proceso. Según los expertos, el apuro responde a que los mayores estándares son más complejos para quienes quieran desarrollar una iniciativa que podría afectar el medio ambiente. Hoy día los requisitos para poder entrar los proyectos al sistema de evaluación ambiental deben estar más completos. Ingeniería básica en muchos casos y en algunos casos incluso ingeniería de detalles. Lo que significa que la información con la cual entra al sistema es mayor de lo que era antes. Es justamente ese uno de los principales cambios. El nuevo reglamento incorpora la figura de la información relevante esencial, es decir, que se entreguen todos los detalles al principio. Si no se cumple con ello, la autoridad puede volver a foja cero el proyecto sin que siga adelante y arreglándose en el camino, como era en el antiguo sistema. Además se fortalece la opinión de las comunidades afectadas, más aún si se trata de pueblos indígenas. Un proceso que antes solo se incluía para las grandes iniciativas, pero que ahora también será cuando existe una declaración de impacto ambiental con carga ambiental, es decir, proyectos más pequeños que afectan a ciertos grupos como la instalación de rellenos sanitarios, aeropuertos o líneas de transmisión eléctricas. Según la autoridad, con esto se busca reducir la judicialización. Esperamos que con este nuevo reglamento, al disminuir los espacios de discrecionalidad administradiva, al existir reglas más claras para que se presenten los proyectos, al exigir también que los proyectos entren a la evaluación ambiental con una descripción mucho más detallada. Eso otorgue más certeza y así también disminuya la judicialización. Sin embargo, para algunos expertos, esta reducción de incertidumbres no es completa. Dicen que el nuevo reglamento elevó la cantidad mínima de kilos de producción de residuos para que un proyecto se vea obligado a entregar un estudio de impacto ambiental. O sea, iniciativas que antes producían un determinado nivel de emisiones y debían presentar el estudio, ahora no tendrían que hacerlo para tener el permiso para funcionar. Justamente se amplía el tamaño, entonces uno podría tener una operación rentable, pero sin tener que pasar por el hacer ambiental lo que es complicado, porque eso da pie a que se pueda causar un conflicto ambiental. Lo concreto es que la industria ya dio su primera señal respecto de estos cambios. Mejor evitar las mayores exigencias, lo que llevó a un importante número de empresas a ingresar sus proyectos antes de la entrada en vigencia del nuevo reglamento. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Y con esta información llegamos al final de Tele2 Noticias, en esta edición central en directo a través de Universidad...